Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuargo. Estas son las noticias del día martes 22 de junio de 2021. Habla el señor Powell, presidente de la FED, ante el Congreso y los mercados virtualmente se paralizan ante esta presentación. Una presentación que, claro, está sigue a la que tuvo el miércoles pasado, al cabo del encuentro de política monetaria de la FED, que, bueno, dejó sin cambio la tasa de interés, pero prometió cambiar la política monetaria si la inflación sigue acelerando y en nuestra opinión lo va a seguir haciendo, por lo cual, si bien la promesa fue elevar la tasa de interés hacia 2023, un plazo enorme en este contexto, bueno, todo indica que van a tener que tomar medidas mucho antes de ese plazo. A la vez, no se habló de recortes de fondos, pero, bueno, probablemente también tenga lugar en los próximos meses. Por lo pronto, la presentación de Powell es ante un comité designado para tratar asuntos vinculados a la pandemia, por lo cual, las medidas que acaba de anunciar probablemente tengan algún impacto en los precios o, más bien, lo que va a decir, tenga de parte de los legisladores algunas preguntas para aclarar respecto a estas medidas. Un dólar que, bueno, el lunes sufrió una baja, no muy significativa, pero lo suficiente para sacarlo de ese estado de sobreventa que había entrado en las últimas dos sesiones, tanto de jueves como de viernes, había subido mucho, ante el euro, ante la libra, ante las materias primas, y, bueno, el lunes vino el turno de caer unos cuantos puntos, también le hicieron o ganaron posiciones los índices cruzales, tanto el índice de Dow Jones como el Nasdaq 100 y el Standard & Poor's 500 se alejaron de los mínimos que habían tocado el mismo lunes por la mañana. En los futuros, ya en la sesión americana, aceleraron su alza. Y, bueno, algo parecido está sucediendo en las primeras horas del martes, el euro de la libra se mantiene expectantes, pero con un sesgo ligeramente asista de cara a la sesión americana de hoy. La presentación de Powell es a partir de las 2 de la tarde, hora del este, por lo cual la sesión americana ya va a estar parcialmente desarrollada, casi al final de la sesión, y esto va seguramente a dejar con poco movimiento el inicio de Wall Street y las primeras horas de la bolsa de Nueva York. Por lo cual, bueno, habrá que tomar precauciones y, si bien no va a tener el efecto que tuvo la presentación el miércoles pasado, es probable que a partir de las 2 haya algún tipo de movimiento importante del dólar que, creemos, puede ser nuevamente apuntalado por las palabras de Powell y crear lo que sucedió el día lunes como una toma de beneficios antes de que la moneda estadounidense vuelva a ganar posiciones. Una excelente jornada de operaciones para todos. Nos vemos mañana miércoles. Gracias. 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 Gracias.